La gala es el Mame Diego, Diego La gala es el Mame Diego DJ donating A los perreos de antes Con flow de la de Yanke En la discoteca locandre Esa mami rompiendo a lo elegante Ella está dura pa'l perreo maleante Ay papi que rico Ay mami 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 que rico Chambonea dale chambonea Si tú quieres hasta abajo mami dale pa' afuera Chambonea dale chambonea Si tú quieres hasta abajo mami dale perreo Ay papi que rico Esa mami rompe que rompe que rompe Con ese culito que allá atrás se esconde Esa mami rompe que rompe que rompe Con ese culito que allá atrás se esconde Ay mami con ese culote Baby baby veganita pa' que siente el roce Ella está borracha y no son ni las doce Esta noche suena pa' que mami lo sé Ay mami tú quieres Que la agarre por el cuello y la enrede mamá Mami tú quieres En el cama conmigo se entretiene mamá Ay mami que rico 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 Baby Matos con ese flow Siente este rico de Baby Matos con ese flow Ella se enuncia pa' que yo la vea Tiene cara bonita pero es una gata fiera Si le tiras de él me te pones lista de espera De cuando le tiene una colección en la cartera ¿Qué esperas? Pa' montarte conmigo Vámonos a parte donde no haya testigos Si alguien me pregunta pues si es que somos primos No le digas a nadie de cómo nos conocimos Ay papi que rico Ay ay mami que rico 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 DJ John y la casa ok Dímelo Diego La E y la S Ya no, ya no Esto es un perreo pa' la baby baby Esto es un perreo pa' la baby Ya no, ya no Yo en la casa baby Ya no, ya no, ya no Ja, 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 ja ¡Oh, ya no, ya no! Dimee, some patas